Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Administración Biden solicita retirar a la FARC de la lista de organizaciones terroristas. Hemos iniciado el proceso de consulta con el Congreso sobre las acciones que estamos tomando con respecto a la FARC, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Prens. Seguridad del Estado secuestra a la activista cubana Taismailin Franco. De acuerdo a la información de la periodista independiente Iliana Hernández, los esbirros del régimen llegaron a la casa de la opositora cubana y se la llevaron sin ninguna explicación hasta la unidad de Zanja, en el municipio centro de Habana, provincia de La Habana. Inhabilitan título de doctor en medicina a Alexander Figueroa por motivos políticos. No viola el juramento hipocrático, sino el juramento comunista, dijo el también miembro del gremio médico cubano libre en una directa donde rebatió los argumentos de las autoridades de salud. Citan para interrogatorio a hija del pastor Alian Toledano. Según el líder religioso, la citación es parte de la táctica utilizada por la seguridad del Estado para intimidar por su actividad religiosa y política. Carbón para el pollo de Navidad ofrecen los comerciantes cubanos a falta de cerdo. Igual que los cubanos se despidieron de los turrones, las uvas y la sidra para esperar el año nuevo, esta vez le tocó el turno a la diosa al tradicional puerco el 31 de diciembre. La caída en oferta y la subida del precio de la carne hacen que muchas familias opten por hacer en esas fechas una comida con pollo o picadillo. Ariel Macedo denuncia ante el Tribunal de La Habana al ministro de Interior. La denuncia fue impuesta debido a que, según información del mismo escritor, es el funcionario político el causante de todos los atropellos y violaciones de los derechos hacia su persona, agregando además estar sufriendo un secuestro, debido a que tiene una regulación migratoria que le impide salir del país y de la cual también responsabiliza al ministro. La OMS anuncia que tecnología de prueba para anticuerpos COVID-19 será gratis para los países más pobres. El objetivo de la licencia es facilitar la rápida fabricación y comercialización de la prueba serológica COVID-19 del CSIC en todo el mundo, dijo la OMS. Prensa oficialista cubana detalla problemas de conexión al pagar en tiendas MLC. Aunque es obligatorio comprar con tarjetas magnéticas, los fallos entre las tiendas y el sistema de comunicación de los bancos se multiplican. Presentador Rafael Serrano anuncia su retiro de la televisión cubana desde el exilio, el locutor que fue cuestionado por sus viajes a Miami, ciudad que llamó Santuario de Terroristas. Publix establece límites a la compra de algunos productos para evitar desabastecimiento. La cadena de supermercados Publix está limitando en siete estados norteamericanos, entre ellos Florida, la compra de algunos productos a sus clientes, fundamentalmente alimentos de alta demanda, durante los días previos a la festividad de Acción de Gracias. Cubalex denuncia juicio contra manifestantes del 11 de julio en Tribunal Provincial de Artemisa. Justicia 11 de julio y Cubalex exigen sobreseguimiento libre y total de carácter inmediato de todos los presos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al Tribunal, sin que se haya efectuado un juicio. Estados Unidos asegura que Maduro manipuló el proceso electoral venezolano, temeroso de la voz y el voto de los venezolanos. El régimen manipuló de una manera grosera el proceso para determinar el resultado de estas elecciones, mucho más antes incluso de que se depositara ningún voto, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.